...con la fundación nos recibe muy bien, así que estamos más que agradecidos. Y también nos agradecidos tanto con María Milagro, con todo otro, porque ellos nos van guiando y van colaborando con la fundación, conocen más que nadie del barrio, así que para nosotros no es un gran trabajo. Esa es la que realmente se necesita. Es inevitable el dar de la campaña política, que es la conclusión o la posición de la campaña de los padres, que es una mejor idea. Yo lo único que te puedo decir es que nosotros con la fundación estamos para colaborar en la escuela, por ejemplo, en los síntomas, para ayudar en la intención de llegar a robar en todos los municipios de la provincia. Hace ya seis años que estamos con el antiguo programa, y estamos en la seguridad de los niños. Esa es la que estamos en el municipio de la ciudad, en la ciudad de la ciudad, en la ciudad, en la ciudad de la ciudad, y en la ciudad de la ciudad, en la ciudad de la ciudad, grande de las maestras con un centro dembro en el suyo de crecimiento. Nosotros tenemos las grandes programas, por ejemplo, en zonas morales, donde estamos ya en la ciudad, digamos, nosotros hemos de grope con el hijo que vive en zonas morales, llevamos también una característica de awfully familiar, ayuda económica a los turísticas, y... Este es un trabajo que hacete ya muchos años, porque se ve eğitivo que se siente en él, y se mirage que para quienes demás drenulos haremos, y que está residente realmente mucho más fuerte porque la gente que tiene desde el principio del paciente va a moderlar. Gracias por eso es enorme y nosotros obviamente somos una fundación de chicas, por eso para nosotros también es importante que a los chicos en este lugar nos acompañan o ministros, o secretarios de gobierno de la provincia, en este lugar que voy a un lugar me entregan un montón de cartas, o la gente se acerca, me conecta a los chicos, para nosotros tener efectivamente el ministro o los secretarios y que nos pongan a resolver los problemas en el momento nos da mucha más retirada, y la provincia es grande, por eso que todo el acompañamiento de la provincia está en el momento. Mariano Hidalgo, el Frente para la Victoria de Malina Argentina, ¿siente el respaldo tanto de la nación como de la provincia? No, por supuesto, por eso que estamos haciendo una fundación muy importante. Pero hoy es más que nada esto, el trabajo de integridad, el trabajo de la educación, la salud, el mejor en la calidad de vida de los chicos, y de política hablamos. Gracias.